Después de la lesión donde lo quiebra Tevez a Ham, se desvirtuó prácticamente partido. Pipo, acá estamos para SportsCenter. Te quería preguntar dos en una. La primera es si podés confirmar la lesión de Ezequiel Ham. Sí, ya lo llevó a una operada de fractura de, me parece que de tibia expuesta. Y de donde estamos nosotros se ve completamente claro. Ahora no sirve de nada una llamada por teléfono y consustanciarse y ir. De donde estamos nosotros se ve clarito, clarito, clarito. Y la segunda es, como viste lo que terminó siendo la expulsión de Lenis, si creés que el árbitro puntualmente se apoyó en la televisión en el entretiempo porque llamó la atención que no lo hubiese hecho antes. Lo hizo amonestar en línea, en mismo línea, que lo amonestó porque le protestó un FAO, que era FAO, de Monzón, que lo agarró de medio de la camiseta, del hombro, y después anuló el gol. Y después lo hizo... Dice que Lenis fue a increparlo a, como se llama el pibe del uruguayo, Lodeiro, porque le fue a gritar el gol. De donde estamos nosotros no vemos, no puedo decir ni que sí ni que no porque no lo veo. Pipo, hoy Tevez jugó o terminó jugando porque es Carlos Tevez o por la impericia del árbitro Luis Álvarez. Esa es la primera pregunta que te hago. Qué sé yo, no sé. No sabría decirte... Porque no es una cosa que... Yo no estaba en la cancha, lo insultaban al referito y no pasaba nada. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Yo no estaba como para... Yo digo lo que me dicen, yo no estaba como para escuchar el insulto en la amarilla de él contra Cabral, que lo insulta el árbitro. Yo digo lo que me dicen porque yo no estaba, yo no puedo decir, tengo que confiar en los muchachos de lo que me dijeron nada más. Tevez hizo una jugada espectacular, hizo un golazo, que no era acorde a lo que había pasado en el desarrollo del partido. Pero bueno, hay que tratar de... Nosotros hicimos uno, pero no lo cobraron. El de ellos lo hicieron y lo cobraron. Es así. Tipo, volviendo a la jugada en que Tevez lo quiebra a Ham. Más allá de juzgar si fue mala intención o no, digo, a vos te molestó que ni siquiera se disculpó Tevez. Te vi que... No, eso no, no. Lo que uno no quiere ahora que se hagan los afligidos nada más. Porque se ve clarito que lo plancha a propósito. Vos me decís, la lesión de Agustín con Bueno, para mí Agustín sale con las piernas y no lo lastima a propósito. Es lo que pienso yo. Ahora Tevez los deja que se tira, y el que juega la pelota sabe. Y una vez que se tira vos llegás tarde con el pie. No es sin querer. Es otra cosa lo que le pasó a Agustín, para mí. Acá nosotros estamos a dos metros, tres metros de la jugada, y se ve. Yo a lo que voy es que los cuartos, los líneas, constantemente están atentos a que el banco dijo una cosa, que no, que no. Y en esa jugada lo tiene a seis metros, ocho metros. Y no pasa nada. Y hace algunas semanas dijiste que te llegaban mensajes antes de los partidos anticipando. Pero yo ya hablé con quién tenía que hablar. ¿Pero pasó algo esta semana? ¿Te llegó algo también? No, esta semana. Bueno, yo ya hablé con quién tenía que hablar. Pipo, bueno, recién lo decías. Porque te vi hablando con el Cata Díaz, desde tu lugar, como haciendo señas con tu mano, desde la jugada te diste cuenta al instante de lo que había pasado, de la gravedad y de cómo había ido Tevez. Sí. Yo en el momento no me doy cuenta que lo lastima. Pero que había levantado. Pero los de ahí del banco, dices, escuchó un ruido. Yo en particular no lo escuché. Pero lo deja tirar el que juega la pelota, sabe cómo es. O vas después un poquito más tarde o vas así de costado cuando los defensores, cuando vos vas a tirar un centro, te dejan cuando te quieren pegar. Te deja que vos vayas a patear y cuando patear, llegan un segundito tarde con él. Y uno sabe cuando te pegan a propósito o no. Ahora no sirve de nada, ni el teléfono ni nada.